Música Buenas noches, Agenda CMI recorrió la finca Montemariana para conocer la siembra de los habitantes de la zona, Gobernabilidad, Participación y Derechos Humanos son las principales cosechas. Gaita, Fandango y Tejido son expresiones culturales propias del pueblo montemariano que busca a través del respeto por la vida y la democracia construir una metáfora capaz de convertir los nudos en acuerdos de esperanza. A través del tercer laboratorio de paz de los Montes de María se han fortalecido diferentes iniciativas que trabajan por la construcción de un territorio más próspero, más justo y con equidad. Gobernabilidad democrática que busca incentivar la participación y el fortalecimiento de las instituciones públicas, locales o regionales. Derechos Humanos que busca proteger a las víctimas, los procesos de víctimas y un tema de desarrollo socioeconómico que busca generar alternativas de producción sostenible, amigables con el medio ambiente. Este último eje recibe el nombre de Troja de la Ecoproductividad y le ha permitido a cientos de montemarianos conocer otras alternativas para trabajar sus terruños. Hemos identificado que nuestros campesinos tienen 30, 40 años, están trabajando y lo que hallamos es esto, pobreza, pobreza absoluta. Es así que pensamos en cómo conectarnos en un proyecto que se hiciera sostenible tanto económicamente, ambientalmente y socialmente. Y pensamos en la finca Montemariana. La finca Montemariana se convirtió en un modelo alternativo de producción y desarrollo sostenible con cuatro componentes. Uno, asegurar sus alimentos diarios. Dos, generar un ingreso, un excedente que le permitiera aumentar sus ingresos mensuales. Otra, que le permitiera recuperar alimentos tradicionales que mejoraran la dieta de una población que estaba siendo desplazada. Y la otra, que le generara arraigo en el territorio. Un modelo que se ha implementado en cuatro de los 15 municipios que conforman los Montes de María y que le ha permitido a decenas de familias montemarianas tener otra opción de vida. Ahí tenemos la yuca, el maíz, que te genera la seguridad alimentaria. Tenemos el plátano, que es un cultivo transitorio, semipermanente, que te genera generación de empleo e ingresos durante tres años. Tenemos el cacao, que te genera ingresos cada 15 días. Y tenemos un maderable que le llamo Azteca, que viene siendo la pensión del campesino. Cuando llegamos aquí a este predio, hicimos un comité de 51 familias desplazadas de aquí, el receptor del Carmen de Bolívar, de los diferentes corrimientos y veredas. Entonces hicimos el proyecto, lo presentamos en Coder, en el Ministerio de Agricultura, y nos cedieron estas tierras para hoy día estar nosotros acá. Anteriormente, en la Finca Montemariana, estábamos sembrando yuca y maíz. Y ahora sí intercalamos yuca, maíz, plátano, guayaba, naranja, guanábana. Es un proyecto que abarca cuatro municipios, Colosó, Chalán, Morro y Ovejas. Beneficia a 306 familias. La idea es que en cada municipio hay un grupo de familia, y que ese grupo de familia sensibilice el demás resto, y que esto se vuelva público y así los entes públicos le inviertan a este modelo. Iniciativas que vienen recobrando vida en los Montes de María, después de una oleada de violencia y estigmatización que se extendió hasta nuestros días contra el movimiento campesino que surgió en la década de los 70 en esta región del país. Aquí la inmensa mayoría de la tierra se ha dado a través del despojo en diferentes formas. Primero los propietarios arrendaban la tierra a los campesinos, le ponían unas condiciones, y si el campesino no las cumplía, inmediatamente lo despojaban de la tierra. Así ha sido históricamente. La tierra no fue que los propietarios acá la adquirieron así, que digamos comprada, y si la compraban era a menor precio y a base de presión a los campesinos. Jesús María Pérez hace una remembranza del protagonismo que tuvo la ANUC en el tema agrario hace 30 años en el país y ve una luz de esperanza en el modelo de la finca montemariana. Nosotros consideramos que los aspectos más importantes del programa de desarrollo fue haber permitido de que nosotros esa gran cantidad de directivos que estábamos dispersos en todos los municipios de los Montes de María se nos facilitara nuevamente el reencuentro y comenzar a evaluar y trazar metas de cómo volver a rehabilitar la economía que teníamos nosotros. Gracias a estas iniciativas hoy los montemarianos sueñan, planean y construyen acciones contundentes para un desarrollo humano integral y para una paz deseada.